Mira amor, ¿me lo regalas? Todo quieres mija, que ramo buchón, que flores amarillas, ¿cómo no quieres un jale? Mejor ponte a chambear huevón Hola buenas tardes Hola buenas tardes Mi niña se encontró su celular, ¿cuánto ofreces de recompensa? ¿y dónde vives? Vivo en la colonia La Palma, lo que pasa es que ahí tengo los estudios de mi abuelita en foto, te ofrezco 500, mándame foto para saber si sí es Muy poco, gracias, mejor lo vendo Hasta la madre, pero me tienes Hola, oye, sé que no nos conocemos, pero ¿puedes contarme bien qué fue lo que hizo tu ex? Es que según yo andaban bien y luego terminaron de la nada A huevo, chismesito Si no te alcanza, cambie de marido, 2 por 15 pesos Chicas bellas, pregunta seria, ¿hay madrina de útiles escolares? Ahorita que iba de salida al mandado y una de las vecinas estaba barriendo la banqueta, me saludó muy amable Y pues fíjese vecina que le quería decir con todo respeto Y yo así de, ¿qué? A ver con qué sale porque le daba muchas vueltas al asunto Es que quería saber si le gustaría ser madrina de mi niña Va en sexto Yo me imaginé que de graduación, pero me salió con que me iba a dar la lista Y yo así de, ¿cuál lista? Es que es madrina de útiles escolares Ah, me quedé yo No, vecina Ni siquiera he comprado lo de mis bendis Son 5, por cierto Y pues me dijo que gracias y a ver si pa'l otro año Ya con más tiempo me está avisando Yo no sabía que había padrinos de eso ¿A ustedes les ha pasado? Pues no Oye, ¿tú me quieres así mucho? ¿Como para que seas mi aval para sacar una moto en... ¿Cómo se llama? ¿Electra? ¡Metente! ¡No lo hagas, Goku! Bien, gracias de usted Me alegra Bien, gracias a Dios Qué bueno, dígame Discúlpame, necesito un favor ¿Cuál? Yesenia, discúlpame ¿Tienes 1.500 en tu cuenta? ¿Que me hagas un pago por transferencia urgente? Yo los tengo en efectivo Te hago el depósito mañana No, amiga, una disculpa No te preocupes Mi tía se volteó ¿Se hizo lesbi? Dejo en su carro Amor ¿Qué pasa, bebé? Es que está lloviendo mucho Y me dan mucho miedo los truenos Eh, ¿y entonces? Pues me dan mucho miedo Ah, ¿y quieres que le marque las nubes para que deje de llover o qué hago? ¿Le llamo a Thor para que le baje su pedo o qué? ¡Haz a madre! O sea, ¿neta no puedes ser un poquito lindo conmigo? Es para que me digas que no me va a pasar nada Y sales con tus mamadas como siempre Duérmetela Y deja dormir, no va a dejar de llover Como quiera, bye Hola, olvidos ¿Ya vi que te fuiste a trabajar a Canadá? ¿Qué onda, Lucy? Ya tengo un mes acá ¡Órales, bebé! Puros dolarucos, money, cash Mazo, ¿qué onda? Es que necesito pagar unas inscripciones de mis niños Pero no encuentro Voy a ver cómo le hago ¿Tienes unos 8 mil pesos que me des a crédito? Yo te pago y además eso lo recuperas en un día Ay, Lucy, apenas voy a alcanzar la renta de mi comida ¿Para qué presumes en tus historias si no tienes dinero? ¿Qué te importa? Ya valió b***a, carnal ¿Por qué? Le dije al Deloxo que me cobrara un café americano Y no me creyeron Y lo abrieron para ver si no era un cappuccino Y vieron que eran Y vieron que era queso de nachos Hazme paro, transfíreme para pagarlo Paro, güey No mames, que p***o Va, pásame tu tarjeta Gracias, güey A ver si no me echan a la chota Juana Vine a buscarte No estabas Necesito que me pagues los 800 de abón del catálogo pasado Son dos polvos Y ahora esto ¿Cuándo me vas a pagar? Ahorita es una hoja Al rato te exhibo en una manta Atentamente Rosa y Cela Ahorita es una hoja